Oigan, como que esto ya se los he dicho muchas veces, es mejor cambiar de canal. Tengo una idea, les contaré mejor el secreto de la vida. Como soy un gato, yo lo conozco mejor que nadie, así que se los diré con confianza. El secreto de la vida es algo lo cual ustedes no podrán creerse, esto es algo muy impactante... ¿Juas Juas, saben algo? Me gusta mucho decir Juas Juas, decir Juas Juas es tan Juas Juas, ¿no me creen? Intentenlo, vamos, digan todos conmigo Juas Juas, lo ven, eso fue tan Juas Juas. Oh miren una loli, loli. ¿A mí que me ven? ¿Acaso no recuerdan que me mataron? Pues se los vuelvo a repetir, a mí, me mataron. Recuerden, buenos guiones hacen buena historia, nada de fallas, nada de chistes basura, y mucho menos nada de gualfas. Y de ahora en adelante, yo me proclamo líder. ¿Y los demás? Bueno, pues ya se fueron. Ah, pues entonces yo también me voy. Vaya, ya siete años en esa página, me sorprende todo el tiempo que he pasado aquí. Si te preguntas por qué mi voz escucha así, es que estoy grabando desde un mp3. ¿Qué más puedo decir? ¿Feliz año? Sí, eso. Feliz año. Bueno, eso sería todo. Se despedirán y nos vemos en el siguiente video.